Hola que tal majas y majos, soy Jota Guacrobatel y vamos a ver el tráiler, el último tráiler, el último de Kojima y sin más hablar, vamos directamente después de... esto es un vídeo de redacción, vais a ver como lo flipo que es la gracia creo yo, y lo vamos a ver todos juntos y nada, cuando acabe hablamos, vamos allá y 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 oh no oh hostia puta kojimala que me has colado cabroncete y no uf ¡Ah, que sigue, que sigue! ¡Qué cabrón este Kojima! Totalmente confirmado Ahí lo tenemos ¡Qué puto crack que es Kojima! ¡Qué puto crack que es Shinkawa! ¿Por qué esto es obra de Shinkawa? ¡Madre mía! ¡Pero si es el Yehudi! ¡Madre mía! ¡Madre del señor! De alfa al omega Bueno, alfa al omega De la nada al omega Señorcito ¡Uf, señorcito! ¡We have come to! ¡Holy shit! ¡Siete días, chavales! ¡Una semanita! ¡Holy mother of God! Nada, edición limitada De la Play 4 ¡Holy! ¡Oh, la leche! ¡Joder, la leche! Bueno, vamos a hablar de ello Tenía los otros cascos Para ver el vídeo Y estos Para el micro ¡Oh, señor! Decía Kojima Que iba a tener Pues algún Pequeño spoiler Pero Hacía referencia Que iba a haber Algún pequeño spoiler O sea No quiero ni pronunciarlo No voy a hacer Que alguno No lo haya pillado Y no quiero ni Comentar Pero bueno Esa escena En la que sale Snake Caminando Que va cambiando De De uniforme Como veis Con bandana Sin bandana Esa escena Esa escena Algún pequeño spoiler Kojima No será tan pequeño Y luego lo del Metal Gear Lo del ST48 Si no recuerdo mal Joder Joder Que cosa Holy Mother of God Oh, shit Oh, shit Impresionante Impresionante Estaba entre que verlo Que no verlo No estaba seguro Si Oh, yeah En fin No, no, no No sabía si verlo O no Porque Bueno Porque no quería Conerme spoilers Pero es un Trailer de Kojima Por lo que Si me tengo que tragar Algún spoiler Creo que Él considerará Los que Los que podemos tragarnos Sin Jodernos mucho Luego El hecho de jugar Al final Joder Joder Chavales Que bestia el trailer Oh, que bestia el trailer Y nada Y al final pues Me he decidido a verlo ¿Por qué? Porque el ansia Me iba a poder Tal vez no Pero el ansia Hubiera sido muy complicado De combatir Y Ya que En el caso de que Al final lo viese Pues prefiero verlo Conforme ha salido A Que bestia chavales Hostia puta Lo del Lo del Lo del Metal Gear Parece un Joddy Y es de Zone of the Enders O sea Yo me he imaginado ahí El Joddy Contra Contra el S.I.K. O el S.T. 48 Porque claro No es el S.I.K. Me imagino Que no es el S.I.K. Oh Pero es que saca Un látigo Con una espada También Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Una semana chavales Una semana Para The Phantom Pain Ostras Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Lo voy a digerir Lo voy a ver Tres o cuatro Cinco veces más Joder Que bestia Nada Voy a montar esto Un poquito Poner la La miniatura Y todas estas cosas Subir el vídeo Y bueno Lo de siempre Like, comentar, favoritos La suscripción al canal Es totalmente gratuita Y además de cuenta de YouTube Tenemos en Twitter Facebook Twitch Y ask.fm Y bueno Va a haber muchísimo Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain En el canal Van a haber directos En Twitch Van El unboxing Obviamente De la edición Coleccionista Con el brazo Biónico A media escala Con la caja metálica Con el mapa Todas estas cosas La veremos El 1 de septiembre Si Dios quiere Yo reservada La tengo Y pagada De hecho Ya la tengo Así que A no ser que me pille Un coche O quien sabe El 1 de septiembre Unboxing De la edición Coleccionista De canal Que pedazo De brazo Ojima Tío Como nos la has colado Tío Pero como nos la has colado O sea Aparte de lo del Metal Gear Porque yo sinceramente Pensaba que esa Forma Era una especie Era Un fanart Obviamente Quien hizo ese fanart Parecía saber Bastante Pero bueno Eso está confirmado Pero ya Al margen De eso El spoiler Que nos has colado Cabroncete Con esa escena De Snake Andando a cámara Madre mía Que pasada Majes y majos Yo espero veros En próximos vídeos E ir con Dios Adiós